La Dirección de Protección Civil de Citlaltepec prepara diversas estrategias para prevenir incendios forestales en esta zona de la entidad. Así lo informó el subdirector del área, Sergio Chávez. Ahorita ya casi estamos saliendo de esta temporada. Ya vamos a entrar a la sequía, o ya estamos más bien entrando a la sequía. Ya ahorita vienen otros tipos de problemas en el municipio, y son los incendios. Entonces ahorita estamos enfocados más a eso que ya la temporada invernal prácticamente la estamos dejando atrás. Nuestra prioridad ahorita es la temporada de sequía. Abundó que trabajan con la Coordinación General de Ecología, la Comisión Nacional Forestal y Guardabosques, debido a que la comuna colinda con la Malinche. Los incendios forestales nos pegan mucho durante esta temporada, ya que las costumbres del municipio tienden a que queman sus hectáreas para que vuelvan a hacer el pasto verde o vuelvan a cosechar. Entonces eso genera que no las apaguen bien o no sean unas quemas controladas, por lo tanto se incendia el bosque. Sergio Chávez puntualizó que la Dirección de Protección Civil de Citlaltepec apoyará a los hombres del campo para que realicen quemas agrícolas controladas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.